saludos distinguidos amigos seguidores de nuestro canal electrónica funcional soy el profesor ramón gómez y les traigo ahora el tema breve de las tres formas de comportarse un capacitor o condensador en dc corriente directa ustedes saben que se hemos dicho y de una forma simple generalmente se dice que un condensador en dc pues no conduce es realmente así bueno vamos a ver en este vídeo que si conduce y que incluso sea brevemente conduce y que incluso esa conducción en muchos circuitos de electrónica se aprovecha para ciertas funciones así que vamos a ver de qué se trata este vídeo muy interesante para todos ustedes quiero pedirles antes de iniciar formalmente que se suscriban a nuestro canal electrónica funcional donde cada semana le traemos un tema novedoso explicado de una forma sencilla y amena iniciamos pues las tres formas de comportarse un capacitor cuando lo conectamos en dc veamos bien aquí tenemos el primer comportamiento del condensador cuando lo recién conectamos a la dc y dice que se comporta como un circuito cerrado aquí vemos en este circuito una batería no dc el capacitor y la resistencia obviamente en su proceso de carga el condensador lo va a hacer desde la batería a través de la resistencia pero en ese primer momento decimos que el condensador se comporta como un circuito cerrado o simplemente un cortocircuito o sea que aquí internamente el capacitor va a conducir como si fuese un cable como así bueno pues si así como lo oyen el condensador aquí lo vemos es como un cortocircuito en ese primer momento y aquí decimos que es equivalente este símbolo que significa equivalente a un interruptor cerrado de manera que en el primer momento que un capacitor se carga a través de una resistencia se comporta como un circuito cerrado todos sabemos ya de que un condensador en su proceso de carga a través de una resistencia genera lo que es una constante de tiempo donde esa constante va a ser igual a r por c es decir el capacitor multiplicado por el valor de la resistencia la capacidad por resistencia va a determinar el tiempo que va a durar el condensador encargarse de hecho al 63.8 por ciento de este voltaje pero bueno ese no es la intención de este vídeo sino decirle el comportamiento entonces en ese primer momento que es un cortocircuito pudiéramos decir que todo el voltaje de acá de la fuente pues le va a quedar a la resistencia porque en paralelo a un cable no hay voltaje bien pero el condensador se quedará así no eso es breve por un periodo de corto mucho más breve que este de acá sino que el condensador va a salir de esa modalidad y veamos ahora cómo se comporta cuál es el segundo comportamiento bueno antes de entrar al segundo comportamiento también vi pertinente refrescar la memoria explicar que el condensador en su proceso de carga pues tiene una curva exponencial como esta que vemos acá es decir que el condensador en ese primer momento se va cargando y se va a comportar como un cortocircuito acá fíjense que ahí el voltaje es cero prácticamente y la corriente es máxima esa es la curva de carga de un capacitor y básicamente pues el condensador se va a cargar hasta este punto que está aquí y una vez que llegue a este punto pues ya va a dejar de ser un cortocircuito pero en todo este trayecto cómo se comportaría entonces el capacitor ese es el segundo campo comportamiento así que veamos cómo se comporta pues miren acá el segundo comportamiento del condensador en su proceso de carga en dc es como una resistencia variable también llamada potenciómetro es el condensador o será el condensador como una resistencia variable en su proceso de carga ya vimos que en el primer momento es como un cortocircuito pero estamos hablando de unos cuantos milisegundos de manera que en su proceso de carga a la resistencia a la fuente a través de la resistencia se comporta como un cortocircuito pero una vez supera lo del cortocircuito se va comportando como una resistencia variable cuyo valor ómico se iría incrementando esto es hipotéticamente el comportamiento se iría incrementando en la medida que él alcance un voltaje cada vez más cercano al de la fuente de manera que el segundo comportamiento es como una resistencia variable y qué pasa entonces cuando el condensador va cargándose pues estas dos curvas que le presento acá esta corresponde a la curva de la resistencia y esta otra corresponde a la curva del condensador pues si se fijan si se fijan la resistencia en la medida que el condensador se va cargando el voltaje de la resistencia pues va disminuyendo porque porque el condensador entonces empieza a adquirir voltaje fíjense que estas curvas son inversas en la medida que la resistencia cae fíjense en el primer momento acá le voy a señalar este ese voltaje máximo que está que está ahí es cuando el condensador está en cortocircuito todo el voltaje de la batería le queda la resistencia en ese mismo momento si lo coincidimos con el condensador en ese momento el voltaje del condensador estaría en cero bien pero fíjense cómo coinciden que cuando ya el condensador se carga pues la resistencia queda un voltaje mínimo prácticamente cero y el condensador queda a un voltaje máximo que sería el voltaje de la fuente como coinciden esos dos puntos entonces lo que hemos hablado del que el comportamiento del condensador como una resistencia variable entonces es en el trayecto es decir en la medida que el condensador va elevando su voltaje es como que él va variando su resistencia o sea ascendente subiéndola lo que permite que se acerque ya a la no conductividad bien dejándole el menor voltaje posible a la resistencia de carga y quedándose el o sea el condensador con todo el voltaje de la fuente por eso es que decimos que se comporta como una resistencia variable en su proceso de carga hasta que llega al voltaje máximo entonces queda ya el último comportamiento el número 3 que es el comportamiento como circuito abierto cuando ocurre esto miren una vez que el capacitor completó el proceso de carga pues deja de circular corriente y es entonces en ese momento que él se comporta fíjense que es equivalente a un interruptor abierto es decir que ya deja de circular corriente él se queda con todo el voltaje de acá de la fuente quedándose la resistencia con 0 voltio y ese es el comportamiento final como un circuito abierto entonces fíjense que habíamos dicho al principio que muchos técnicos eléctricos electrónicos dicen que el condensador simplemente no conducen DC no es 100% así sino que en su proceso conducción durante un tiempo breve se comporta primero como un cortocircuito o interruptor cerrado segundo como una resistencia variable y tercero como un circuito o interruptor abierto bien y de qué me vale conocer esto en electrónica fíjense vamos a explicar que precisamente ese comportamiento del condensador tiene una aplicación muy útil en circuitos electrónicos precisamente esta utilidad o aplicación del condensador en su proceso de carga en DC nos trae lo que es el circuito ports y qué significa el circuito ports viene de las siglas en inglés power on reset o sea es un circuito que al encender se da un reset automático eso es lo que significa power on reset veamos entonces cómo es este circuito que es muy utilizado en sistemas de control en circuitos hecho con microcontroladores o circuitos digitales en general que es entonces el circuito power on reset y aquí está ese es el circuito ports o power on reset si se fijan acá vemos un condensador cargándose a través de una resistencia que es lo que hemos visto anteriormente el circuito clásico de carga de un condensador pero si se fijan el punto de conexión del condensador y la resistencia va al botón de reset que sucede este reset de un sistema microcontrolador o microprocesador o un circuito digital este reset es negado que significa que se ha negado que es activo en low hay que darle un 0 o lo que es lo mismo ponerlo a tierra para que el circuito se resete y precisamente esa es la labor del condensador recuerdan que dijimos que el condensador en su momento inicial cuando lo conectamos a una DC es un cortocircuito bien pues en este port se aprovecha de que ese cortocircuito inicial va a provocar que el pin de reset quede conectado a tierra provocando un 0 y como es un reset negado hacemos ahí que el circuito microcontrolador comience desde cero obviamente esto se puede hacer también por programación pero si lo quiere hacer físico incluso yo me iría más lejos pudiéramos también ponerle aquí agregarle un botón físico por ejemplo pudiéramos hacer un botón acá de reset físico y mandarlo de este lado pues a tierra de manera que si yo tomo este botón y lo pulso ejecutando una acción hacia abajo pues ahí el el circuito se resete eso sería un reset físico pero el condensador le da un reset automático al llegar la alimentación provocando que el circuito siempre comience desde el inicio bien bien y para finalizar el circuito por pues hacemos acá fíjense que hemos agregado un diodo y una resistencia de ird para que ese circuito mira muchos han visto ese circuito o quizás no lo han visto en algunos diagramas electrónicos y no saben para qué es fíjense una vez que el condensador se carga pues se queda cargado y solamente en el momento inicial dio el reset pero qué pasaría si de repente se va a la energía y llega de nuevo en tiempo breve pues que encuentra el condensador cargado y no haría entonces la función de ports no daría el reset automático entonces este circuito que vemos acá es precisamente el circuito de descarga del condensador donde rápidamente el condensador se descargaría cuando hay ausencia de energía porque porque es fíjense que aquí está el positivo del condensador y de manera que el capacitor una vez está cargado pues busca su camino de descarga a través del diodo y esta resistencia a tierra poniéndose esa resistencia de un valor no muy alto para que no dure mucho en descargarse tampoco se puede poner muy bajo porque si se fijan esa resistencia siempre está estaría conectada positivo de manera que haría un consumo esa resistencia se puede colocar de la décima parte de esta por ejemplo si esta es de 10 kilos esta puede ser de un kilo de manera que el condensador se descargaría rápido para hacer el nuevo ciclo de reset y entonces hacer la función de ports eso es todo por esta vez no olviden suscribirse y